¡Hola! Soy ObiJuan y en este microtutorial, con esta frase, es como comienzo los videotutoriales que yo hago y que cuelgo en Internet. Soy un apasionado de las tecnologías libres y me encanta compartir el conocimiento. Desde que era pequeñito, me han apasionado los robots. Siempre he querido poder construir robots, aprender cómo funcionan, entender sus tripas por dentro, pero no encontraba información. Claro, nadie de mi entorno sabía nada de robótica. Y por aquel entonces no existía Internet, no tenía ninguna manera de acceder al conocimiento. Pero es que incluso cuando ya estaba estudiando el doctorado y ya existía Internet, yo buscaba las publicaciones científicas y veía unos robots alucinantes. En estas publicaciones me contaban cómo funcionaba el robot, qué algoritmos utilizaban, pero no estaban publicados los planos. Y sin planos, tú no puedes construir los robots. No tenía más remedio que diseñarlos y construirlos desde cero. Me sentía frustrado. ¿Por qué no compartía los planos y los esquemas? ¿Por qué no se compartía el conocimiento tecnológico, ni siquiera las comunidades científicas? ¿Sabéis lo que es tener pasión por querer construir algo y no tener las recetas para poder hacerlo? Es muy frustrante. Es como cuando ves una serie en televisión y estás totalmente enganchado y en el momento más emocionante, de repente, se acaba. Te quedas frustrado y como muy ansioso. Afortunadamente, esta frustración ya la habían tenido antes otras personas. A mediados de los años 80 y principios de los 90, Richard Stallman y otros fundaron el movimiento del software libre. Eran unos programadores que estaban frustrados porque no tenían acceso al código fuente. No podían ver cómo estaban hechos los programas. Ellos querían saberlo para estudiar estos programas y modificarlos. Cuando los descubrí, por fin encontré gente que estaba dispuesta a compartir su conocimiento. Esa filosofía a mí me enamoró y, desde entonces, empecé a utilizar software libre y el sistema operativo GNU Linux. Entre todos hemos construido lo que conocemos con el nombre de Patrimonio Tecnológico de la Humanidad. Es un compendio de tecnologías libres que están ahí para que todos las podamos utilizar, para que las podamos estudiar, para que las podamos compartir y mejorar. Es como una especie de gran biblioteca de conocimiento tecnológico que engloba al software libre, el hardware libre, las FPGAs libres, las impresoras 3D libres y muchísimas otras cosas. Yo soy un firme defensor del Patrimonio Tecnológico de la Humanidad y por eso siempre publico todos mis diseños con licencias libres. En el año 2001, mientras estaba haciendo el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, para financiarlo daba clases a tiempo parcial en una universidad privada, en la Universidad Pontificia de Salamanca. Allí, en la asignatura de sistemas digitales, hice unos apuntes para mis estudiantes y los libré y los publiqué en Internet, para compartirlos con todo el mundo. Al poco tiempo empecé a recibir correos de gente, de estudiantes de todas partes de España y de Latinoamérica, que estaban muy agradecidos por estos apuntes. Y os voy a leer aquí un fragmento de uno de los correos que recibí, que me decía Hola Juan, soy un panadero de un pueblecito de Barcelona. Cursé cuarto de FP electrónica y he querido, por curiosidad, retomar mis estudios de tecnología y realizar prácticas. Tengo como en oro empaño sus apuntes. Son para mí, después de trabajar, el mejor momento para mi relax y enriquecimiento personal. Al leer esto, me di cuenta que compartir el conocimiento tenía un impacto directo sobre la vida de las personas. En mi tesis doctoral, investigué el movimiento de los robots modulares de tipo gusano o serpiente. Diseñé los robots desde cero, porque no pude reutilizar el conocimiento de otros porque no estaban publicados los planos. Pero yo decidí hacer lo contrario. Decidí liberar los robots y publicarlos para que otros investigadores o otras personas interesadas pudiesen replicar los robots y los pudiesen mejorar. Sorprendentemente, los algoritmos que desarrollé para estos robots modulares de tipo gusano, se están utilizando ahora en robots educativos comerciales. Y es que compartir el conocimiento te abre usos no previstos por el autor. Compartir me ha permitido viajar a lugares exóticos donde nunca antes hubiese imaginado estar. Aquí, en esta foto, estoy yo enseñando a construir y diseñar robots modulares a investigadores del Centro Nacional de Robótica de Arabia Saudí. Se pusieron en contacto conmigo porque tenía publicado mi robot libre y estaba toda la información disponible. Era de los pocos robots libres que había en el mundo. Así que organizamos un taller y me invitaron a estar allí en Arabia Saudí y construimos uno de los gusanos robóticos más grandes del mundo. Tenía 2 metros de largo y 30 módulos. En 2011, hice unos videotutoriales para enseñar a la gente a construirse impresoras 3D libres. Fundamos la comunidad Clone Wars, que es una comunidad que tiene unas 4.000 personas donde compartimos este conocimiento de las impresoras 3D libres. Más adelante, hice unos tutoriales para enseñar a la gente a hacer diseños en 3D utilizando herramientas libres. De manera que cualquiera, ahora, podía construir su impresora 3D libre y hacer sus diseños 3D utilizando herramientas libres. Empecé a recibir muchísimos correos también de gente agradeciéndome lo que estaba haciendo. Yo os voy a leer uno de todos los que he recibido que me decía Juan, le envío este mail para agradecerle infinitamente los videotutoriales que publicó sobre FreeCAD. Soy un docente de Astronomía de Educación Media Pública en Uruguay. Son tutoriales súper concretos y extremadamente claros y me permitieron aprender a usar esta potente herramienta en muy poco tiempo. Gracias a sus tutoriales, hoy en día estoy instruyendo jóvenes entre 15 y 18 años en el diseño 3D. Gracias a usted, estos jóvenes están aprendiendo esta potentísima herramienta y posiblemente les permita fabricar un telescopio diseñado enteramente por ellos. Sin más, le vuelvo a dar las gracias y alentarlo a que siga adelante con los cursos. Que estos pequeños granitos de arena hacen la diferencia en el mundo. Cuando leí este correo, me di cuenta que compartir el conocimiento te permite cambiar el mundo. Este es Isaac. Vive en África. Tiene una malformación en la mano que le impide agarrar objetos. Sonia Verdú, que es una artista, diseñó esta prótesis en 3D y la compartió. Hoy en día existe una comunidad mundial formada por artistas, ingenieros, frikis, todo tipo de personas que comparten estas prótesis 3D y las fabrican para que niños con pocos recursos, como Isaac, puedan disponer de ellas. ¿De verdad pensáis que compartir el conocimiento no merece la pena? A mí compartir el conocimiento me ha permitido cambiar un poquito el mundo. Yo he podido cambiar la vida de algunas personas. He podido hacer viajes exóticos. He conseguido trabajos. He dado una charla TEDx en Valladolid. Muchas gracias, Belén Viloria. Me ha permitido estar aquí con todos vosotros para animaros a que compartáis vuestro conocimiento y para transmitiros esa idea de que si compartís el conocimiento podéis cambiar el mundo. Realmente cómo cambiamos el mundo es compartiendo el conocimiento. Así que yo puedo garantizaros y aseguraros que por lo menos desde mi punto de vista yo comparto, luego existo. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.